Quería agradecimiento de que te tome ese tiempo de venir para acá. Me tocó entrar al CEO para el trabajo o la práctica profesional de dirección y le hice una pregunta que surgió del grupo de trabajo de ellos. O sea, capaz que en tu grupo de trabajo tenés, dijiste que es bastante variado, que son variados y esto va respecto a las generaciones, el tema relacionado a las milenias. Entonces, el cargo que ocupás y tu generación, ¿cómo hacés para romper esa brecha, si es que tenés de distintas generaciones, integrantes en el grupo, ¿cómo hacés para romper esa brecha y comunicarte con ellos y tratar de llegar y que llegue tu mensaje y el objetivo del día a día? ¿Cómo hacés para romper la brecha de estas tecnologías disruptivas que hay ahora? Excelente pregunta, excelente, brillante pregunta. Bueno, en tu corazón, sobre todo, porque tenés que preguntar. Nosotros en cada equipo de ventas, normalmente los equipos tienen un jefe entre 7 y 8 ejecutivos. Tenemos, primero se armó de manera casual, que apareció un milenial, un equipo de gente grande, porque la gente de ventas, por lo menos de seguros es grande, empezó a ver un tema de linkear lo que le pasaba al milenial y lo que le pasaba a quien tenía cierta experiencia. Después, en cada equipo comercial nosotros tenemos un milenial. Y un ejemplo, hoy la RT, para diferenciarte, tenés que tener tecnología de puntas, no somos todos iguales. Hoy las capacitaciones, por lo menos expertas, lo damos en lo que es ser los accidentes en la calle, en la vía pública y en itinere, con realidad virtual. O sea, directamente con los cascos y la forma de ir monitoreando, cómo tener que conducir el manejo del uso defensivo y la tecnología, por ejemplo, de obra de construcción, para verificar las áreas de impacto, lo hacemos con drones. Y hay mucho trabajo de eso, que hay una forma de explicar, un mensaje que se cubra del equipo, porque hay gente de todas las áreas, y vos vas a ir a algún lugar a hacer una inspección de obra, a una reconstrucción, que es la parte, por ejemplo, de inicio, y no van a escuchar un milenial, un capataz de 55 años. Algunos están a hacer con drones, y están en el arquitecto, que es un joven, y te lo va a tomar, con lo cual ya no hay equipo de venta que no tenga al menos un milenial. De hecho, los equipos también de prevención, de seguridad y higiene, están compuestos por pasos, por dudos, porque hay gente que sabe mucho de reglamentación, sabe mucho de procedimientos, y tiene experiencia. Porque no tiene experiencia en el uso de las nuevas tecnologías, de los laboratorios de innovación que tenemos constantemente para sacar dispositivos, porque lo que viene va a ser todo a través de APIs, de digital, ya no funciona mucho a nivel de papel. Pero sí se trabaja para generarlo de una manera causada. O sea, tenemos equipos donde conviven. Digital transformation. De acuerdo.